Hola a todos, amigos, el día de hoy, las conversaciones más divertidas en League of Legends. Con la llegada de las nuevas series y videojuegos de League of Legends, nos hemos dado cuenta que un mundo colorido que nos pintaban a veces puede ser más cruel de lo que se esperaría. Y es que sí, ya era de esperarse. Muchos campeones ancestrales se lo toman muy en serio, como por ejemplo Nasus, un ascendido el cual no tuvo mucha suerte. Pero también se dan el lujo de bromear dentro del juego, ya que Nasus tiene frases de perro. Así como lo oyes. Let the dogs out. Woof, woof, woof. No voy a ir por esa pelota. Mi mordida es peor que mi ladrido. Vex es la nueva jordle del juego y llegó para reventar en League of Legends. Pero eso sí, también nos da una de las actitudes más geniales. Un ente muy tierno, pero al mismo tiempo un poco darks y divertido. El cual asegura que su forma de ser no solo es una etapa. ¿Estás triste y muerto? Deberíamos juntarnos. Me convenciste con muerte y me perdiste con canto. ¿Dos pistolas? A eso le llaman try hardeo. Ay no. Felicidad a ti, arco iris. Voy a vomitar dos veces. Ay, mírenme. Soy un sentinela que salva de la oscuridad al mundo. ¿Qué hay, fantasma? ¿Reunión más tarde? Bárbaro. Veo que ahora eres humano, Thresh. Nunca pensé que te volverías un normie. Oye, Veigar. Estás en diez. Necesito que le bajes como a un dos. ¿Sabes qué, Diego? Antes eras cool. Ah, Yasuo. Desde ya te digo que no me simpatizas. La vida apesta. Pero al menos no huele a ti. Mi cocoro es negro y espinoso. Hagámoslo fácil. Yo esperaré aquí y tú ve y muérete. Bienvenidos a Ciudad Triste. Población, yo. Todos los demás, fuera. ¿Qué color debería ponerme hoy? ¿Negro o gris oscuro? Esto va a ser horrible. En buen sentido. En sentido bueno y horrible. ¿Sabes a qué me refiero? Acabo de llegar y ya odio el lugar. ¿Hay otras personas aquí? Ah, genial. Antes de conocer la niebla negra, vivía en un mundo de color y felicidad. Estaba tan perdida. Y entonces le dije, sal de mi habitación. Y ella dijo, esta es mi casa jovencita y... Espera, sombra. Luego te cuento. ¿Para qué me despierto en las mañanas? Ah, sí. Para ser miserable a la gente. No salí corriendo para escapar de casa. Más bien, me fui arrastrando. Sí, arrastrando los pies. No soy tierna. Soy oscura y solitaria. Irremediablemente tétrica. Podría fundar un club para gente que odia a la gente. Pero nadie se inscribiría. Vaya forma de morir, Normie. Genial. Genial. Ay, digo... Pfff, como sea. Eso te pasa por traijardear. Bárbaro. Ay, viejo. Es un papucho. Digo, es como sea. Supongo. Francamente, ser tuya es burla suficiente. Trágame, oscuridad. En serio, me estoy muriendo aquí. Eso no fue tan genial como pensé que sería. Estoy bailando. ¿Feliz? ¡Wiii! Les voy a poner las sonrisas al revés. No es una fase y no se me va a pasar. Lo puedo sentir. Hay alguien feliz por allá. Piensa en cosas tristes. Piensa en cosas tristes. Les mostraré el significado de apatía. O quizá no. Solo estoy en este lugar porque lo odio. ¡Ah, cárgame, Sombra! Sí, me puse esto ayer. ¿Y qué? La muerte es el verdadero sentido de la vida. ¡Wow! ¡Qué profundo! Hay que ver el lado negativo de las cosas. Creo que traeré mi onda Darkie por acá. ¿Sabes, Sombra? A veces... casi no te odio. ¡Lol! Tan Kench. Un personaje que te puede insultar y tú ni siquiera te das cuenta. Pero eso sí, si no escuchas la frase dos veces, no entenderás siquiera lo que te acaba de decir. Y analizando dos veces lo que te dijo, te darás cuenta que acaba de insultarte de diez maneras diferentes, de la manera más elegante posible. Señorita, le faltan algunos centímetros de pudor. Usted le pone lo bobo a lo bovino. Cualquier insulto a su llana brutalidad quedaría pulverizado ante su gran magnificencia. Pequeñuelo, lo encuentro tan divertido como ahogarse en un río de lágrimas. Supongo que debo descongelarte primero. Es tan fácil confundir la idiotez con la inocencia. Señorita, su puntería es tan buena como la de un topo vendado. Usted es tan adorado como un grano de arena en el desierto. Contemplo el legado de Shurima y muero de risa. Golpea como un carnero, pero piensa como un borrego. Llegó el mejor bigote. ¿Qué le apetecerá al corazón del Freljord? Si quiere usted acabar con la basura de la ciudad, mírese al espejo. La pronunciación correcta, mi finísimo caballero, es ñam, ñam, ñam. ¿Tiene usted la sutileza de una bacínica de oro? Ya le habrán dicho, niña mía, que es usted una lunática. Vaya que merece saciar esa hambre de atención. Me pregunto, ¿cómo puedes saciar tu vanidad con tu hermano siempre en medio? Su dicción es el espejo fiel de su intelecto. La ignorancia propia de su juventud es, tristemente, su mejor virtud. Un duelo es un encuentro entre dos imbéciles donde usted siempre resulta victoriosa. Su código de honor ha evitado que consiga lo que desea. Venga conmigo, yo puedo llevarlo hasta ella. Mejor cómprate un diccionario, criaturilla. Me pregunto si su paladar distingue entre el desagüe y un buen vino. Con ese casco de oro suyo no se le escapará ninguna idea. Una cabeza más dura que el martillo que carga. Buscar innovar no es más que el hambre por encontrar apetitos nuevos. Señorita, usted no está loca. Salió defectuosa. Yo alimentaré su apetito por el caos. No atormente más su corazón, jovencita. Yo puedo llevarla hasta él. Absténgase de pedir. No le daré nada bajo la mesa. Veo que su mente no está sujeta bajo las trabas de la razón. Permítame alimentar su rapacidad. Asco. Detestable. Nauseabundo. Asqueroso. Repugnante. Inaceptable. Mmm, una exquisitez y con champiñones. La mente de un esclavo jamás estará libre de cargo. Pero supongo que la suya está de oferta. Veo que, para vestirse de ninja, se decidió por un atuendo brillante. ¡Qué ninja tan más brillante! Este es mi río, sabandija. Finalicemos con Pantheon. Un campeón muy serio, pero de verdad, muy serio. En el 99% de sus diálogos se puede sentir el sufrimiento de un humano cargando con el poder de un aspecto. Atrox ahogaría este mundo en sangre solo para manchar los cielos. Pero eso sí, tiene una debilidad. El pan. Detrás de mí hay una granja. Me pregunto si habrá pan en el fogón. Y si alguna vez regresaré. Recién salidos del horno. Mi sueño secreto. Invoco a las estrellas para hornear todos mis panes. ¿Esto es un dios o una alfombra? Gracias. ¡Gracias.